Hoy conoceremos las características de la oposición golpista de Nicaragua, un análisis del comportamiento de estos grupos de neosomocistas. Iniciamos con su falso nacionalismo. Estos apátridas son de carácter violento ante la ausencia de una identidad política. Además de secuestrar los símbolos patrios, en nombre de ellos saquean, destruyen, secuestran, torturan y asesinan. También defienden los intereses foráneos. Son conocidos popularmente como vendepatrias, es decir, anteponen los intereses de Estados Unidos que los de su propia nación y son capaces de destruir su país a cambio de unos dolaritos. También detestan que nuestro país se desarrolle. Pretenden mostrarse como seres racionales. Sin embargo, muestran abiertamente actitudes de rechazo ante las obras de desarrollo en el país. Son clasistas sin sentido. Aunque no pertenecen a la clase alta del país, se empeñan en sentirse como ellos. Siendo trabajadores asalariados, defienden al gran capital. Rinden culto a la tradición neoliberal. A pesar que ellos mismos nos condujeron a umbrales de pobreza, inseguridad y desigualdad durante 16 años, ahora vienen con camisa nueva a querer engañarnos. Vamos a tener ahora al doctor José Palearana. Orgullosa, mente liberal, como lo sentimos todos aquellos que defendemos el rojo sin manchas. Otra característica es que no respetan la libertad de pensamiento. Si una ideología no se adapta a su pensamiento arcaico, actúan con violencia, descalifican sin importarles etnia o religión. Incluso se les ha visto atacar en redes a niños o personas ya fallecidas. Son bipolares. No poseen una personalidad única. En redes sociales aseguran que el país está en caos. Y los vemos disfrutando de nuestra paz. Ellos no piensan solos ni tienen lenguaje propio. Los medios opositores llenan este batido. Son fanáticos irracionales. Su clasismo les hace creer que son superiores y quieren imponer sus ideas, aunque sean minoría. Que no aceptemos absolutamente nada. Por ejemplo, que nos regalen que desde el poder ejecutivo, que en las playas de Nicaragua no se va a pagar. Se ciegan al punto de perder sus valores por pretender imponer su doctrina fascista. Ya sea mintiendo, creando terror o hasta asesinando. Y finalmente, usan la mentira a su favor. Mienten cada día. Mienten los dirigentes golpistas. Mienten sus medios de propaganda. Y esas mentiras son repetidas por estos neosomocistas. No existe transparencia. Se quieren vender como el rostro nuevo de la democracia. Sin embargo, ya conocemos su ineficacia cuando gobernaron y saquearon el país. Todos los departamentos se habían contabilizado aproximadamente 75 muertos. La información parece confirmada. No se ve presencia de ningún cadáver. Algunos medios de comunicación manejaban que más de 150 personas se encontraban fallecidas. Ahora, por otro lado, en este lado, hay que clarificar, hay que aclarar. Noche, el día de ayer, hasta las 8 de la noche, eran de 50 personas fallecidas. Solamente en Matagalpa era una cifra mayor de 100 personas. Y en todo el departamento de Matagalpa, a eso me refiero, eran aproximadamente 186 personas. En los últimos 12 años, el Frente Sandinista ha demostrado su capacidad para gobernar. El crecimiento de nuestro país solo fue interrumpido por estos señores que defienden su bolsa y no les importa causarle daño al pueblo. A fin de cuenta, Nicaragua no es su hogar, no es su patria. Así como Somoza son los nuevos marines yanquis disfrazados de Nicaragua.